Primero, más que nada, Milley no solo ha escalado hondo y es una opción de la juventud, sino que encontramos gente que supera el estándar de juventud y que lo han tomado a Milley como una opción válida. Tengamos en cuenta que todo lo que ha planteado Javier Milley desde el principio, hoy día forma parte de la plataforma de todos los que tienen medianamente expectativas o posibilidades que están figurando en la nómina de presidenciable. Entonces, está cambiando nada más la modalidad o la forma en cómo están proponiendo hacerlo. Por supuesto que en San Juan tenemos las mejores expectativas, sobre todo teniendo en cuenta los candidatos con los que contamos, José Peluc, Bruno Olivera, son sin duda los mejores candidatos y que reflejan fielmente lo que está planteando Milley a nivel nacional y que vamos a replicarlo en la provincia de San Juan. Se ha tratado de desprestigiar, si se quiere, también la figura de Milley, hablando de que está desgastada por sus declaraciones y demás. ¿Este domingo se va a demostrar que son operaciones, por ahí otras cuestiones, lo que hablan y que realmente está consolidada la imagen de Milley? Yo creo que ya ha quedado claro, estas maquinaciones han sido en definitiva un boomer, que han terminado quedando en evidencia que han sido operaciones políticas en contra de Milley. Lo que deja entrever es que realmente si arman este tipo de operaciones es porque resuelta para ellos un factor importante y porque temen cuál vaya a ser el resultado y por supuesto que va a ser sin duda el mejor.